Latife, pasamos al siguiente chakra. Ok. El que podíamos identificar como el número 3. Claro. Leyendo de abajo hacia arriba. Exacto. O el chakra número 5. ¿Dónde está ubicado? ¿Con qué color lo identificamos? Y, para los más concretos y terrenales, ¿a qué glándula, a qué parte corpórea corresponde? Mira, es el amarillo. El que vemos en el esquema, ahí es donde está el punto amarillo. Esto es como la boca del estómago. Como la boca del estómago, claro. Fíjate que ahí está. ¿Te fijas? Ahí está. Eso. Y su color es el amarillo y su glándula es el páncreas. Ya. Ya. Se tiene que ver con la zona del páncreas. Tiene que ver mucho con, bueno, cuando está bloqueado, en lo físico hay enfermedades como, enfermedades del páncreas, obviamente, y enfermedades como la diabetes, problemas con resistencia a la insulina. Ya. Entonces, hay que buscar la manera con los médicos de mejorar esa situación. Si la persona ya está con enfermedades de ese tipo, los médicos. O sea, buscar la manera de que eso no esté en desarreglo ni es armónico. ¿Te fijas? Pero tiene que ver con esta zona. O sea, con la zona que tiene que ver estómago, la boca del estómago. Entonces, muchas veces las personas hacen hartas enfermedades en esa zona. ¿Te fijas? Todo lo que tenga que ver con etnias y cosas ahí. Son cosas súper dolorosas en lo físico. Entonces, hay que evitar llegar a ese tipo de problemas. A ti se pregunta, ¿qué significa el color amarillo en específico? Es como iluminación. El color amarillo como que identifica la iluminación. Entonces, obviamente, si pensamos en ese color y meditamos con ese color, visualizamos ese color en ese chakra, vamos a lograr la iluminación para que eso siempre esté funcionando como corresponde. ¿Te fijas? Entonces, hay que lograr hacer sanaciones en eso. Yo ya les he explicado en varias ocasiones que lo importante es que se pueden hacer sanaciones. Y yo iba a decir hace poco rato que de repente puedes trabajar con gemas o con cuarzo. ¿Te fijas? Aparte del biomagnetismo, también pueden trabajar con gemas o con cuarzo. ¿El cuarzo qué relevancia tiene o cómo te podría ayudar? Lo que pasa es que, por ejemplo, tú puedes trabajar con el cuarzo. Cuando está limpiecito, sí, ya tú lo has pasado por un proceso de limpieza. ¿Cómo se limpia un cuarzo? Te pregunto, yo tengo uno en casa. Te hablé cuando hicimos el Festival Tierra Amarilla acá en la red. Me traje un cuarzo que me regalaron allá. Lo tengo ahí en el living de mi casa, como un adorno. Pero yo digo, aquí esta energía es la que yo necesito. Pero en realidad no sé para qué sirve. Como que lo tengo porque me gusta. Es un bonito recuerdo. Mira, los cuarzos se limpian siempre con agua y con sal y bajo el proceso de la luna y el sol. Entonces, el ideal es limpiarlo con agüita con sal y dejarlo, ponte tú, a la luz de la luna, luna llena en este caso. Y también al otro día lo dejas que se seque con el sol y ahí recién lo puedes usar. O sea, hay que pasar por toda la influencia de los astros. ¿Te fijas? De alguna manera, esa es la forma de limpiar un cuarzo. Mira. Se limpian así. Ahora también se pueden reprogramar los cuarzos. Tú tomas la piedra y la programas. Haces una programación de este elemento. ¿Y cómo se programa un cuarzo? Eso todo es mental. Ya. Todas las programaciones son mentales. Entonces, tú mentalmente le das la... Como la... Lo saludas, le das la bienvenida a tu vida. Y lo programas como para acceder a trabajar en... De alguna manera que este cuarzo lo programas para que te ayude, te abra los caminos, te proteja, según la función que tú le quieres dar. O sea, hay cierta instrucción que uno le da algo. Tú le vas... Claro, porque el cuarzo es un elemento que está vivo, igual que todos nosotros. Entonces, pertenece al universo, está conectado con el universo y necesitas programarlo para que te dé un buen uso a ti. Ajá. Entonces, tú lo programas y le das la instrucción. Yo necesito que tú me abras los caminos. Ah, pero eso está bueno. O sea, si yo tengo un cuarzo en la casa. Sí. No lo he lavado. No lo programo. Lo tengo ahí de horno, no me sirve nada. Exacto. Es estético nomás. Claro. Tengo que hacerme cargo de ese cuarzo. Sí, pues de todas maneras. Entonces, lo ideal es programar el cuarzo. Entonces, tú en este chakra, por ejemplo, podrías usar cuarzo, gemas, usar, no sé, imanes, ir al reiki para sanar este chakra. ¿Qué tipo de gemas? O sea, las gemas en realidad pueden ser... Yo uso siempre como de color rosa, como para trabajar como la energía del amor. Busco gemas, pero que sean como de colores media rosa, rosa pálido, cosas así. Y trabajo con el amor. Entonces, las programo para el amor y uso... Si tengo que poner alguna gemita, alguna piedrita o algo, la uso, pero la trabajo y la programo en amor. Para que me dé lo que yo necesito, la sanación de ese chakra.